¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hombre? ¿Cómo vas? Ahí va, Matín. Tu depa. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a construir el nicho de amor de nuestros hermanos Pato y Ana. Vamos a construir esto en una... Ahorita lo estamos destruyendo, ¿no? Sí. Para construirlo. Así es. ¿Qué estamos haciendo? Quitando el plafón para... Quitando el plafón para hacerla... Para que sea más alto el techo. Y lo hace. El Hobbes hoy en día su... Su diseño de arquitectura ahí. Se ha hecho un churro arquitectónico. Así es. El nicho de amor de Pato. ¿Cómo vas? ¿Un poquito adelantado? Pues... Un poquito. Está dura la cosa, pero... A ver... Ya te lo echaste todo. El nido de amor. ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo la ves? A ver, muy bien. Muy rápido. Ya apenas vamos a la mitad. ¿Eh? Ya apenas vamos a la mitad, Pato. En medio. Parecemos astronautas. Haz, ponte los goles. Una vez tumbado el techo Ya, ya todo es agotado Si, si fijas Si te fijas Ya tiramos todo el techo Ahí están todos los escombros Todavía falta, ¿no? Si, esta es la pared que podemos tumbar Ahora vamos a tumbar el baño Donde ya está la cocina No, no se te va a antojar Lástima que nos haces aquí, Obed Sí, Obed, muchas gracias por ayudarnos Se va a agüitar Ya, ya quitó todo eso, el Horacio Todo y ahora le falta Le falta el baño Ya hice una pequeña incisión en este lado Pero ahí sí está bien Ahí sí está bien Gracias Ahora vamos a seguirle Ok ¿Cuál es la zona de guerra aquí? Oye I am destructor I am destructor Alright It's good It's good It's the sound It's good sound ¡Gracias! ¿Ya estas audo? No puedo moverme. ¿Neta? ¿De plano? Si, me veo huesos. ¿Me voltea? No puedo moverme. A ver, trata de ver unos brinquitos. ¿Eh? Unos brinquitos. ¿No puedes? Dejo los... ¿Los qué? Pues aquí sigo amor, dándole a nuestra casita, a nuestro niño de amor, como dice Horacio. Y... Bueno, pues ya quito este mueble. En fin, somos aquí. Estoy quitando todo esto. Para que aquí sea la... la estancia. La puerta va a quedar ahí. Y la cocina, todo esto. Y, pues bueno. Lo quise hacer yo porque... me gusta. Y... para ponerlos... fortachones. No. 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 Gracias.